Música Seguimos en esta ciudad tan hermosa y hoy día nos encontramos en las instalaciones de la clínica veterinaria Animal Health ¿Y quién tenemos aquí? Al presidente del American Bully de Arequipa, nuestro amigo David Gamero ¿Cómo estás David? ¿Qué tal? Bien, muy agradecido por la entrevista, gracias, bienvenidos a Arequipa muchachos Y nada, presto a conversar con ustedes de lo que más nos apasiona, que son los American Bully ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo del American Bully? Bueno, ya vengo con un buen tiempo criando, próximamente unos 7 u 8 años Y disfrutando cada vez que podemos hablar de los enanos, ¿no? ¿Cómo así nació el club? Cuéntanos un poquito de ello El club nació, se originó con unos amigos nuestros acá de Arequipa Que tuvimos el bien, la buena idea de poder juntarnos una vez, ¿no? Parece que esa vez nos juntamos en el distrito de Mariano y Melgar En la plaza de armas de Mariano y Melgar, ¿no? Y bien nació, nos encontramos, nos gustó la idea Llevaron sus ejemplares, participamos con nuestros ejemplares Y nació la idea ¿Hace cuánto ustedes han iniciado, digamos, con el club aquí en Arequipa? El club lo manejamos ya, este, más o menos unos 4 a 5 años, ¿no? Inicialmente 5 personas, 5 integrantes, apasionados No teníamos el club oficial y decidimos hacerlo, ¿no? Y ahí estamos ahorita Cuéntanos, ¿cómo se llama el criadero que ustedes tienen? Nosotros tenemos el criadero que se llama Dragon Gagú, Pulicamp Que ya viene criado más o menos un par de años Que también es en parte asociada con un amigo mío que lo van a conocer, como les dije Es un criadero que sus principios y la finalidad que tenemos nosotros Como aportantes de esta raza es tener una línea selecta Una línea correcta, por decirlo así Que lo queremos lograr, que estamos en proceso Y obviamente contar con ejemplares a nuestros gustos, ¿no? O sea, queremos llegar a tener un fenotipo de perros Que es un poco fuera de lo común, ¿no? Y por lo menos tratar de cumplir con los estándares de la raza, ¿no? En este caso en American Bully Que lo queremos lograr, estamos en el proceso Que también lo van a conocer el próximo y pronto Y obviamente aportar también un poquito en variedad en lo que es en el exotic, ¿no? Ustedes saben que no tiene ahorita un registro No es hasta un estándar aún Pero en lo que se pueda, queremos lograr un exotic también En lo que se pueda correr ¿Qué le recomiendas al momento de hacer una compra? A buscar un ejemplar Primero, muchachos, el que quiera adquirir un ejemplar Que lo adquiera de una persona de confianza Primero tienes que estar enfocado a lo que quieres adquirir A lo que quieres llegar A lo que quieres tener un perro a tu nivel, ¿entiendes? Y después adquirirlo de una persona que sea de confianza Tú no puedes salir a comprar un perro que te cuesta 5 mil, 6 mil, lo que tú quieras A una persona que no conoces Porque obviamente puede salir estafado, ¿entiendes? Pero si tú vas adquiriendo un ejemplar A una persona de confianza Un criadero de confianza Amigos mucho mejor Tienes en cierta parte la garantía Que el perro que tú vas a adquirir Cumpla las expectativas que tú necesitas, ¿no? Y obviamente como les digo Esto es en relación y en base a la visión que tú quieras tener Entonces podemos decir que Mucho ojo con lo que se quiere Y un poco de paciencia No aceleren Vayan con calma Busquen a las personas Háganse amigos Y después ya con toda la confianza Compren a los pequeños Un consejo más para los criadores nuevos, señores Consulten a sus esposas, a sus esposos A las personas que tienen a su lado Porque si tú llegas a tu casa con un perro Que te costó más de 5 mil o 6 mil O lo que tú quieras Te pueden botar de tu casa Es un consejo mucho Ya sé, mucho ojo Hay que pedir los permisos Hay que tener esas credenciales bien establecidas Un gusto David Algo más que yo quisiera saber A todas esas personas que se están interesando Por adquirir algún cachorro tuyo O tener tal vez O ver la disposición de los padrillos que tú tienes ¿Cómo te buscan? ¿Cómo se contactan en las redes sociales? ¿Y cuál es tu número de contacto directo? Me puede encontrar como David Gamero en el Facebook Recomendarles una de más a las personas Que quieran adquirir, iniciar en este mundo El Bully Game Que tengan un poquito de tino Y un poquito de consideración En lo que quieran hacer Gracias por todo Y los esperamos cuando necesiten estar acá Muchísimas gracias David Ha sido un placer Somos Dragón Gagú Bullycam Y estamos en La Ruta BULS ¡Gracias!